Rinde el Consejo Hídrico Estatal un informe de trabajo desde su conformación, al tiempo de presentar estrategias de manejo sostenible ante funcionariado. El presidente del organismo, Jonathan Abraham Quintero García, declaró al respecto. Nos centramos bastante en las condiciones hídricas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, porque nos parece, ahora sí, de urgencia, ¿no? Creo que anteriormente habíamos tenido alguna plática donde habíamos comentado que por ahora no era una cuestión tanto de crisis hídrica, sino una cuestión de problemas externos a ello. Pero hoy en día sí ya es una crisis hídrica en su totalidad. Sin embargo, consideramos, con base en distintos estudios que hemos desarrollado y que nos llevó a un diagnóstico, que existen puntos que no suelen tratarse en la gestión hídrica, y que suelen ser de índole social, ambiental, económica, cultural, educativa, y que no únicamente, como se suele hacer, con un aspecto tecnocrático de infraestructuras, de tuberías, de más presas, en términos de cantidad, sino también de calidad. El vocal del consejo, Edgar Hilario Piña Hernández, advirtió reportes de posible extracción irregular del agua, sin tener conocimiento de quién lo hace. Se están utilizando pozos que normalmente son de huertas, para vender el agua en distintos sectores de la ciudad, y eso es un uso que no está regulado. Lo peligroso de eso es que no hay control sobre la calidad del agua, se está acelerando el abatimiento del acuífero local, y en algunos casos nos han comentado también que se está vendiendo ese agua a la industria. Por su parte, también como vocal en el consejo, Gabriela Aguirre García se refirió a las consecuencias que no se toman en cuenta en la entidad al emprenderse acciones con un enfoque económico, sin vislumbrar todo el panorama. Creemos que San Luis Potosí está jalando inversión extranjera directa, y nosotros nos preguntamos hasta dónde, porque nuestro acuífero ya no aguanta más. Y el problema no es que la industria automotriz sea directamente extractora de agua, pero sí de manera indirecta, porque como requiere de mucha mano de obra, esta mano de obra requiere de agua a su vez, entonces por eso crece, hay una relación directa entre el crecimiento urbano y la industria. La administración del agua está fundamentada en la demanda, o sea, cuánta agua necesita el Estado, pero no nos fijamos en la oferta. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.